¡Hola, amigos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jugando con la Garcha con Vicio Asi. ¿Qué hace, Vicio Asi? ¿Qué hace? Lo reencontramos después de cuatro meses, boludo. Sí, porque grabamos todo lejos. Grabamos... Uh, ya empecé. ¿Qué pasó? Grabamos todo y vas a ver, ahora vas a ver cómo... ¿Cómo sigue la frase? Grabamos todo lejos, grabamos todo cerca. ¿Por qué? Porque grabamos con Vicio Asi. Perdón, perdón, perdón. ¡Che, boludo! Los pibes no van a tener un choto porque todavía no sé si ya salió el FIFA, pero cuando salgan el FIFA se van a ríos. ¡Ah, no! Sale el miércoles que viene, papu. ¡Ay, no sabe lo que es ese vídeo! Bueno, pero por lo menos vieron el si te ríes, pierdes, Kirchoy y rebón. ¡Eh! ¿Por qué carajo dicen vídeo, no? Porque soy un pelotudo. Bueno. ¡Viciovidiosin! Antes que no nos suscribanse a Jugando con la tele, siganme en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Instagram. Y también suscríbanse al canal de Vicio Sin. ¡Vicio sin! Suscríbete, campeón. Obvio, más vale. Más diez. Escuchame una cosa, allá hay un enano, y no me gusta nada, vamos a verlo. Acá hay un enano, vení. ¿Le querés darle una manito? No, no. ¡Cámenle cabeza, vení! Dale, hijo de puta, qué arco, pedón. Bueno, acá, mirá. Hay un enano, boludo. Pero el enano estuvo siempre. Es una... Hijo de puta, me engañó. Bueno, dale, boludo, vamos a hacer algo porque si no vamos a pasar todo el capítulo jugando al teto. Es verdad. Bueno, escúchame. Antes que no recuerden seguirnos en las redes sociales. Arra, que lo acabo de decir. Che, manda de Trolls, escúchame una cosa. Y lo de Trolls no es por Trolls, es por prostitutes. Por puto. Che, escúchame una cosa. Vamos a estar grabando con Vicio Sin nuevamente cuatro capítulos de corrido porque me voy a las Biscons. En realidad ya estoy allá en Los Ángeles, supuestamente, haciendo unas cosas locas. Así que presten atención a Instagram porque les voy a estar contando un montón de cosas mientras que las estoy haciendo porque tengo... Voy a hacer una misión. Yo no, abajo en realidad. Una misión espectacular. Que todavía no lo digo porque no quiero spoiler. Eh, ¿Hacky está la ventana? Cerrá la ventana que se mete el chiflón. Hace una ventana, boludo. Pensé que era una puerta. Esto ya lo hicimos. Este, ya lo hicimos. Este, no lo hicimos. Pará, ¿cómo no lo hicimos? No sé, boludo. El chino lo hicimos. Vamos con el chino, boludo. Pero pará, pará. ¿Cómo sabemos lo que hicimos y lo que no? Yo ya me olvidé, boludo. No, igual. Claro, boludo. Eso pasa por grabar todos juntos. A ver. Voy a bautizar el peda. ¡Ah! Ya estoy. ¿Y ahora qué? ¿Acá? Pero me parece que este que está acá, el del sol naciente, no lo hicimos todavía, eh. Pero este es el de los chinos, boludo. Pero para mí son todos chinos. ¿Y acá qué? Y ese es el coreano. Espera, aguantá. Abandón, cacho, que voy a coreanearla un rato y después te digo que... Bueno, confió parte y ya sé cuál es, boludo. Ah, este es el que están todos los prendidos fuego. El de la torta, ¿no es? El del tuyo. Claro, sí. Te pe vicioso. Listo, vení. Vamos con los chinos. Para mí son todos chinos, para mí son todos chinos. Vamos, eh. Me pica la nariz y me rasco como un bruto. No, boludo. Re heavy. No sé, estoy viendo corazones dragonísticos. Che, ¿por qué no me transporta? ¿Alguien sabe chino? Por favor, traduja. ¡Uh! ¡La puta madre! ¿Qué pasa? Me cagué todo, boludo. Pensé que era un Wither de verdad. No, no pasa nada. Arrancamos el viernes de Minecraft. ¿Cómo lo arrancamos? ¡Nos arrancamos solos! ¡Nooo! ¡Lo arrancamos con novicio sin...! Ay, casi, eh. Casi, Mati. Che, pero boludo, hace referencia al video que ya vieron, ¿no? Al video que todavía no vieron. Ay, que no, que no. Estoy requeamado porque lo acabo de editar. Che, escuchame. Está muy lindo esto, pero ¿qué vamos a estar sacando mierda todo el tiempo? No, pará, pará, hay que ver acá adentro. De la cabeza, de la cabeza, de la normal este, ¿no ves? Es que no sé ni dónde estoy. Acá hay cosas, boludo. ¿Qué es esto donde estamos? ¡Ah, no! Pará, pará, aguantá. ¿Esto es un muñeco? ¡Ah, mirá! Es un... Uy, hace cuánto que no jugo al Minecraft, boludo. Vos sabés que acá arriba del todo, arriba del árbol este, me parece que hay un conejo que se llama Tostada. ¿Tostada? O algo así. Sí, Toast. Acá hay un negro, boludo. ¿Le vendemos algo? ¿Qué hace el negro? ¿Cómo anda? Mira, ¿me das una falopa? No. Falopa no, que después... Este si le das carbón, te da una mandrolfia. ¿Le doy carbón o no? Dale un balde de chele, mirá, tomá. ¿Le doy carbón o no? Sí, bueno, no, pregúntame otra. Sí, dale boludo, dale carbón. Dame una mandrolfia, señor. Me dio dos mandrolfias nada más. Dame 23.000 mandrolfias, señor. ¿Tenés flechas, boludo? Siete. Dame, dame una, dame una. Siete. Dame una que quiero hacer un trabajo espectacular. Uy, se tiene un eructo, boludo. Te voy a dar una sobra. Dos puntos. ¿Estás controlando el... Obvio, papá, ¿qué te pensás? ¿Que me llamo cómo? ¿Viciosín? Claro que sí. ¡Claro que sí! ¡Mase! ¡Exatamente! Ya me conocen. Che, te está siguiendo el pelotudo. Che, tengo unos block of coals acá. Pará, pará, yo también. Acá hay un montón que encontré en el horno. Once tengo, boludo. Estoy en el horno. Tomá, tomá, horno. Mirá, tomá, te lo dejo acá. ¿A dónde? Preguntame otra. Eso lo dividís y después son miles de... Ay, no. Pará, boludo. Este estúpido que se acaba de ir a la mierda que seguramente mataste acá. No, yo no maté a nadie, boludo. Si vos le das carbón, te sale lo de hecho, viste. Hay un bloque de hielo, viste. De hielo, güey. Ahí está. Busquemos un lugar para dejar las esmeraldas que acabo... Tengo como 28 mil esmeraldas. Hacete un cofre, boludo. Acá hay un cofre, creo. Acá hay un cofre, no. No hay ningún cofre. Es muy interesante el video de... No, no sabés lo que fue el FIFA, boludo. Me cagué de la risa editándolo. Es más, te digo, en vez de jugar Minecraft... ¡Ehhh! ¡Comí de un pelo! Perdón. En vez de estar haciendo esas pelotudes, estaría haciendo otras pelotudes. Que no me acuerdo cómo son. A ver. Uy, boludo. Está re heavy acá. Está re duro. Che, loco, ¿sabés qué? No un choto. Me voy. ¿Por qué te fuiste al Wither, pelotudo? Si todavía tenemos que investigar esto. No, no hay nada ahí, boludo. Vení. Después bajamos. Si sigue para abajo el muñeco este, boludo. Guarda, guarda. Acá hay un cabeza de pica ahí. Ah, no. Es un subnormal. Venís. Escuchame. Vamos acá. Allá hay uno, mirá. ¿Qué haces, boludo? ¡Made for me with you! Escuchame, boludo. Dale. Vení. Vamos a ver al Wither y después volvemos y le vemos el cuerpito al golem. Vamos a ver al Wither. El culo. Hay un botón. ¿Qué es esto? Una sandia. ¡A la sandia! Cala de la sandia. ¿Qué haces, pelotudo? Si querés te enseñe un secreto del pug. Estaba jugando al Minecraft y le enseñaba un huevo, boludo. ¡Oh! ¡Oh! No es serio. Si venís corriendo y le metés una piña en la cabeza, lo matás de una en el pug. Ya lo seré, boludo. Llegás como seis meses tarde, pero está bien igual. Tengo un spawn de ocelote. Ah, es bueno para tener gatitos eso. Sí. ¿Y sabés qué es lo que no tengo? Una vida. Agarra tú. También. Agarra prostitute. Esperá, que quiero hacerme... Unas... Andorcha. Y soy el parque. El café nos lo metemos en el ojete, ¿no? Porque somos messi. Exacto. Esperá, escuchame una cosa. ¿Para cortar esto con la tijera sirve o no? Sí. Con la tijera te da bloques. Si lo cortás con la tijera te da bloques. Si lo cortás con la mano se rompe. Que aparte se rompe enseguida. Agarrate estos bloques para hacer puentes después, boludo. Ah, ahí estoy haciendo eso. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? No tengo espacio en los elementos. Por eso te estoy pidiendo... Acabo de tirar un disco al piso. Acabo de tirar un disco al piso. Acabo de tirar un disco al piso. No sé si es normal lo que estoy haciendo, pero... Acabo de tirar un Discord. Un Discord. Como que soy ceñata, pelotudo. Por eso. No, se me rompió la tijera, boludo. ¿Ya tengo un stack de esta pija? Dale, boludo. Mirá, tengo un pastito de mierda. ¿Para qué quiere ese pasto? Para ese puente, boludo. No, un pasto de los pastos, boludo. Un pasto común. Es como cuando quería hacer trigo con la semilla de la pija. ¿Cómo era que quería hacer eso yo? Con los sapling. Con los sapling quería plantarlo, boludo. Bueno, no. Hacé trigo después. ¿Eh? Como unos panes. No entendés nada, pelotudo. Cuando sale la luna. Claro, aparece el pelotudo. Che, bueno, cara de anchoa. Esperá un cacho. Acá no hay nada. Tendríamos que bajar. Mirá el cuerpito del... Ah, hay dos cabezas más del Wither, boludo. A mí, para mí hay que subir. Aquí si Wither tiene tres cabezas, boludo. Claro, pero no vimos todo cuando pasamos por ahí. Pero preguntame otra, concha de tu hermano. Voy a hacer un chiste que mejor me lo guardo. Escuchame, boludo. Estoy más trabado que, no sé, con un viejo. ¿Cuándo al teto? ¿Eh? ¿Con un viejo teto? ¡Oh! Casi me hago pija acá. Bueno, acá hay un coso re loco. Y no tengo pico, boludo. ¡No tiene pico! Che, ¿dónde...? Yo me quedé sin todo, boludo. ¿No le enterés un pico de casualidad? No. No tengo hierro. ¿Dónde saco? Pico, pico, pico. Yo me coberti. Yo tengo... Puchus bloc. No sé por qué tengo todo este quilombo acá. No me acuerdo ni cómo te había terminado el capítulo anterior. Tenemos un problema en el teléfono. Estamos jugando todo al teto. No, no, no. Viciosín, no te ties. No te ties. No te ties. No te ties. Qué tarado. Eh, me voy a hacer una paja. No, me voy a hacer un movimiento re loco. Esperá. Chicos, no intenten esto en casa. Porque es Messi, boludo. No intenten esto en casa. Pará, estamos en un bosque medio extraño, ¿no? Eh, Reaper. ¿Qué hiciste? ¿Saltaste, boludo? Y claro que sí. ¿Qué tú ves? Claro que sí, Per. Claro, me copa. ¿Pero por qué bajaste ahí? Si hay que ir al Wither, boludo. Estamos diciendo. Soy Zipper. No Clipper. Ni Reaper. Ahí estoy. Sí, Zycleaner. So, hijo de puta. Sí, Zycleaner. Pelotudo. Rompe, boludeces. Ahí está. Che, ¿sabés qué de acá? Estoy como en un lugar mágico. Acá hay madera. Acá hay de todo, eh. Bueno, dale. Mandate. Un bloque de oro. Mirá. Acá había que juntar un bloque de oro o no? Man, man, man. Spiderman. Uy, qué tipo pelotudo. ¿Por qué te salía abajo? ¿No te acordás de la presentación de Spiderman, boludo? Sí, pero qué... Pero... Ay, Dios. Spider guy, spider guy, spider... Y ahí, por si no lo habías entendido, te tira... ¡Spiderman! ¿Viste? Claro, claro, claro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El hombre que araña! Me caí como un pelotudo. ¿Qué pelotudo? ¡No, boludo! Correte. Estaba picando. Dale, picame la pija. Che, boludo. ¿Y ahora qué carajo hay que hacer acá? Preguntame otra. Esa es ladilla, boludo. Esperá. Esto es hasta que le agarremos la mano de vuelta como era. ¿Te acordás de que encontramos 43 cabezas en un segundo? Sí, sí, tranqui, tranqui, tranqui 120. Igualmente estamos bien. O sea, pasa que no tenemos suerte. Sí, acá me estoy pasando... Me estoy pasando por un lugar. Acá tengo tu bloque de hierro. ¿Qué pasa? Capete, capete. No sé... Lo voy a sacar con la pija, boludo. No sé con qué voy a sacar el capete, capete. Bueno, pará. Ahí hice esta mierda, boludo. ¿Tenés madera? Yo tengo una mesa de encantamiento casi, la querés. Una mesa de... Pandrolfia. ¿Cómo se llama eso? Preguntame otra. No, boludo. Quiero hacer unas mierdas para jugar al teto después. Pero, boludo. Vení. Vení. Uy, como... Hoy estoy... Hoy es el día viciosín. ¿Qué te pasa, boludo? El dragóncín. Viciosín se traba así, ¿no? Viciosín se traba porque es travesti. Le gusta la... No, dice eso. Tengo una armadura de caballo de oro. Me la meto en el tuje, ¿no? Sí, señor. ¿Sabes por qué? Porque... Exactamente, sí. Los bloques de cuarzo me lo meto en el tuje también, ¿no? Eh... Acá tengo un bloque de hierro. Si te piensas a mí vas a poder hacer un coso de hierro. Y con ese coso de hierro vas a poder sacar otro coso de otro hierro, ¿entendés? Puede ser. Acá hay otro bloque de hierro. Bueno, venís acá los dos. ¿Tenés un pico para mí? Sí. Vení, adentras. Dame. Acá. En su corset, cuando sale la luna, aparece Moria Kazan. ¿Dónde lo tiraste? ¿Dónde lo tiró el...? A nombre del mal. El sabré... La tigura. Uh... Gladys, la bomba tucumana del... La bomba tucumana del zorro. Con mi Batman amarillo. Ok. Eh... No estás muy bien de la cabecita, eh. No, boludo. Me levantaste un rato. Así, así. Ahí va. Bueno, déjame ver qué necesito. ¿Necesito un equipo? ¿Necesito un amigo? No. Necesito a Messi. ¿A dónde está esta pija que no la puedo encontrar? Acá, mirá. Con esta vamos a romper esta. Y con esta rompemos el otro esto. Y con esta... No me acuerdo. La negra tucumana. Ay, la puta que lo parió. ¿Qué haces? La puta que lo parió. Un pico de hierro está haciendo. ¿Estás bajando acá? ¿Bajaste ya? Ah, ¿quién? Preguntame a otra. ¿Qué estás hablando de bici? No, guíase. Tengo dos camas yo. ¿Una es tuya? No. ¿Tenés tu cama encima? Sí. Ok, chau. Acá hay un bloque de hierro. Hay bloque de hierro por todos lados, boludo. Y bueno, hay que abusar de eso, boludo. Che, tengo mucho material al pedo. Y me está poniendo nervioso yo el asunto. Pará, ¿dónde estás, boludo? Se me está por romper la tijera. En algún momento la quedo acá. Ah, la tijera es clave, boludo. Pasito por acá. Pasito por allá. Jugando. Vicio. Vicio sin. El hombre vicio. Teteando sin parar. Dale, la reconcha de tu madre. ¿Ahí voy? Uh, Perón. Perón. ¿Dónde estás, boludo? No sé, ¿dónde estás? En la punta de la pija. Estoy en un brazo del coso místico este. Esperá. Ah, como te gusta, ¿eh? Uh, me acabo de salir para cualquier lado, ¿eh? A todo. Lo bueno, loco, papá. Lo loco, sos mítico. Te fuiste a la otra punta del planetax, ¿no? No, yo estoy en el cuerpito. Ni me moví de donde estaba. Ok. Yo estoy en uno de los brazos, pero creo que me estoy yendo a cualquier lado. Esperá. ¿Esto era así? No, esto es nieve. ¿Qué es? Ah, casi la quedo acá, ¿eh? Buenas noches, papu. Vamos a dormir. Rajemos. Que viene Messi. Vamos a dormir. Esperá. Vamos a dormir. Ah, pero hay monsters cerca, boludo. Está bien. No duerme nada, boludo. Los putos duermen. ¿Entonces vas a dormir? ¿Lo agarré? No. Puta madre que me paré. ¿Le pegamos al Ender? No, no le pegué. No le pegué. Empieza a romper los huevos, boludo. No podemos dormir por el suburbano este. ¿Vos decís que es por el mondrolfio ese? Sí, boludo. Es el único bicho que tenemos cerca. Salvo que el cubano este que tenemos acá en la esquina no quiera para nada. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ponerle acá una antorcha, ¿sabes para qué? ¿Para qué? ¡Me estás pegando! ¡Me estás pegando! ¡Me tiro a la mierda! Eso es vos, eh. No, pero igual, por suerte... Mirá a pie. Uh, pará, pará, pará. Que no tengo comida. No tengo nada, no tengo nada. ¿Te des un pedazo de tarta de la selva por ahí? No, pero te puedo pasar unos panes, eh. Pasame unos panes, unos pati o algo. Lo saqué reciente de la nariz. No, vicio. Escuchame, boludo. ¿Por qué es la risa esa? Está todo lo huevo, loco, papá, la concha de tu madrina, loco. ¿Vos vas a pasar unos panes o unos churrascos me diste? Unos panes, boludo. Yo acá tengo dos churras, no sé quién me lo dio. Bueno, te tiro unos panes más, no sé. Pará, ese es medio maderoso. Te tiro unos panes, está re duro el pan ese, boludo. Sí, está un poco duro. El pan del polaco, eh. Podés cocinar con ese pan, boludo. El pan del polaco. Pregúntame onda, concha. Che, ven y matame a los Endermans, vos que sos re pelotudo. No voy a matar a los Endermans, yo. ¿Por qué no? Porque no me la banco. Me cagaron a piña, boludo. Encima me tiraron desde la concha de la olora. Me caí un lugar re loco, pero abajo de todo había agua. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, eh. Está re caliente. Pégale los pies. No, la cabeza, boludo, que le saca más. No, le tengo que pegar los pies porque no se teletransporta. Ahí lo buggeé, ahí lo buggeé, lo buggeé. Ahí buggeé a uno y me falta otro. Uy, lo rompí, lo acosté para siempre. Esa frase no es mía, boludo. Es obvio. Este es tuyo. Bueno, ¿a dónde vamos, boludo? No sé, acá se puede bajar y hay como agua abajo. Así que si querés bajamos... Ya bajé, boludo, ya me fui a la mierda ahí. ¿Y qué había ahí abajo? Nada. De un lado no fui, fui del otro. Yo acá estoy viendo un pozo, acá. Un agujero. Un agujero. Con un cartel. ¿Cómo te gustan los agujeros, ah? Con un cartel roto. ¿Quién lo rompió? Adivina. Empieza con B y termina con C o Sin. Qué pelotudo. Sí. Carlos Menem Jr. El de la pija. Menem lo hizo. ¿Quién se comió un pene? Menem, la gama. A ver. Te pongo una trocha. Ay, sos la cara de la verga, Vicocin. La cara de la verga. No, me rompiste la escalera, subnormal. Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Espera. No, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Yo no te rompí ninguna escalera. Para, aguantá, aguantá. No, no, no vengas, no vengas. Eso, eso. Espera. Eso, eso, eso. Que sos el teto. El teto, digo. El zorro, déjame. Chao, no bebo. Tenés que tener cuidado con lo que rompes acá, porque puede ser que haya... De estos mandrolfios, ¿cómo se llama? No hay nada en este bichujo. Y se termina tepeando el pelotudo. Chora, subí, se termina. La verdad que sí, un pelotudo. Bueno, escuchame una cosa. Vamos al Wither, boludo, que nos faltan dos cabezas, vení. Para mí falta algo acá. Pero bueno, dale. ¿Vos querés ir para allá? A ver, ¿todás que hay lugares que no hay una mierda? Sí, pero... Este no me parece que sea uno de esos lugares donde no hay una mierda. No, este no hay que ir por acá. No vengas por acá, vení. ¿Cómo que no? Hay que ir por allá. Bueno, más o menos. Mirá, esto haces así. Ah, no, pero soy cabeza de pija, boludo. Ah, se arregó. Listo. Ya estoy. Bueno, vos decís que acá no hay que ir. Pero allá hay un enano en el medio, ¿ves? Ok. Era el brazo lo que estábamos mandándonos de costado, que me mandé yo. Y este brazo de este lado, ¿qué tiene? Tiene nada, boludo, ¿qué onda? Una poroma atómica. Atómics. Lo que pasa es que acá no sé hasta dónde me estoy yendo del mapa que me corresponde a esto, ¿entendés? No, no, no creo que... Bueno, vamos al Wither. Fuimos a la cabeza de qué, de la derecha o de la izquierda? No, cualquiera de las dos, tenemos que ir a las dos, así que... Bueno. Vamos a arrancar yendo a la cabeza. Hay una que yo ya abrí, así que podríamos ir a esa. Bueno, ¿cuál es la de la derecha? La de la izquierda. Sí. Ahí, por culo todo, hijo de puta. Ya está bien. Todo mal hace. Todo mal hace. Pasás, un normal. Todo mal. Un pelotudo. Dale, mandate, eh. Yo te apoyo, de atrás vení. Pará, dale, me cortás. Uh, mirá, salió un cofre. Es que OP, chabón. Qué OP. Por favor. ¿Qué hay? ¿Guerro? Esmeraldax. Una armadura de esmeraldax. Hay rocando acá dentro. Esmeraldax. A ver. Ah, no, es un zombi. Yo tengo un hermano que medio pelotudo. Le gusta la pija, se la mete en el culo. Vamos a pedir imágenes, la gente no las hace. No, pobrecita la gente, que la tenemos toda trabajando para nosotros. Son como si fuera un... Me calla mano la boca ahí en linear. ¿Qué? Che, vicocin. Escuchame una cosa. Vos que sos así todo re colegión de varones. Sí. Colegión. Mirá como voló un pelotudo. Te encanta coleccionar varones. Te encanta coleccionar varones. ¡Ehhh! Trolosín, colegio de varones. Colección de varones. No te puedo creer, me cago en todo. Eh, ¿dónde? Eh, eh, eh. No hay una mierda acá, muchachos. Pregúntame otra. ¿Dónde va la gente? Che, acá tampoco hay nada, loco. ¿Qué onda? Nos están re cagando. No hay nada, eh. No, carboncio. Espera, espera, no puede ser que no haya nada. Algo tiene que haber, boludo. ¿Quién te tiró ese ladrillazo de huasca? ¿Eh? ¿Te cayó un ladrillazo de eso como lo que tiran las brujas? No, no me cayó nada. ¿Qué te pasa? A mí me parece que sí. Che, esto sale para afuera. ¿Qué onda? Pero se me rompió la concha. Che, no. Mirá que esto ya está, es el final, eh. ¿Sí? Sí, no hay nada, boludo. Bueno, guarda con que te podés ir al piso. Voy para el otro lado. Che, la tijera se hacía con dos, ¿no? Sí. Sí, dos hierros. Dos hierros. Acá tengo hierro, patea para arriba. Che, boludinguí. Escuchame, no hay nada. ¿Qué onda vos? Un pelotudo. Vení, fui al otro lado ya. Voy. ¿Y qué hay acá? Hierro. La... Como una estación de rail. La Iron Axe de lo místico. Ah... Para, para, para. Y no... Y a ver... Esperá. ¿Por qué no iluminamos esta mierda? Sí, porque somos de la carrera. Eh... Y rompe la... Ah, no, pero en realidad no, 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 no. En realidad esto es como para sostener la madera. Es un... No, está bien. No, yo se lo estaba flasheando. Che, boludo. No, bueno, vamos, no, negro. No hay una mierda acá. Pero no puede ser que no haya nada. Algo tiene que haber. Yo pensé que acá como este cofre era doble. Digo, ya está. Estamos... Sí, boludo. Sí. Ahora no hay nada. No. ¿Y ahora? Ya, sí. Eh... ¿Estás seguro que no hay nada? No puede ser, boludo. Agarrate el cobalt. El chaco. Ya agarré todo. Tengo 75.000 millones de kilos de cobalt. ¿Qué te pasa? ¿Te estás muriendo, Bisocin? Pues estoy digeriendo la comida. Ah, mirá como digiere, Bisocin. Tiene un problema digeristístico. Sí, boludo. Ya todo el mundo sabe que estoy en Fórmula morir en el 2019. ¿En el 2019? ¿Por qué justo en el 2019? Contalo. Porque me dijeron que me quedan dos años de vida, más o menos. Ah, bueno. Bien. Escuchame. Pará. Eh... Así que diferente del Bisocin que por lo menos por dos años... Bisocinen. Escuchame. Che, boludo. ¿Qué onda con esto? No entiendo nada. El cuerpito... Que estaba acá... Es del AFE, boludo. El cuerpito del Nether. Del Nether. Del Ender. Del Dronfio este que está acá. Sí. ¿Qué onda? Es una mierda. No tiene nada. Parece que no. No. O sea, ¿acá para abajo? A ver... No. Acá guarda que te vas a la concha del pato dividido 10. Voy a preparar un TP porque ya veo que me caigo, boludo. Sí. Y pone... Y ha morido. Acá va a encontrar un cofre, boludo. ¿Dónde? Con todos. Cosas de oro re loca. Una zanahoria de oro. Un culo de oro. Papu, esto es un easter egg. ¿Por qué un easter egg? Es un corazón, ¿viste? Yo me quedo con el... Con el helmet. Hace una cosa, mirá. Eh... Estoy lleno de mierda, boludo. Yo también. La esponja no la dejes, que es importante, Bob. ¿Para qué la queremos, Bob? Es Bob. Me cagaste el casco, boludo. No. No. Sí, no está más. No. Nunca hubo un casco. Reborro, dale. Dame el casco. Nunca hubo un casco, boludo. Callate. ¿Y acá qué había? No hay ningún casco. Acá había un casco, mirá. Miráme. Te digo que no hay ningún casco. Miráme a los ojos. No, pero yo ya tengo pantalones, boludo. Yo también. Salomón quiere pantalones, boludo. Pantalón quiere Salomones. Pantalón quiere Salomones y Salomones... Salomones. Car, boludo. Bueno, manzongzin. Esto es una paronda. Ah, me cagaste el casco. Pensé que me lo ibas a dar, eh. ¿A qué? Sí, ahora te lo doy. Esperá que lleguemos a la base y... Hijo de puta. En serio, boludo. Cuando lleguemos a la base te lo doy. Otro día. Y, y. A ver, a ver, a ver. Che, no hay nada acá, loco. Son todas costillas de mierda. Boludo, estoy lleno de caca. Literal. Sí. Y bueno, anda al baño, boludo. Pero anda al baño antes de grabar. No, cuando estamos grabando. Pero los pantalones violetas estaban recopados, boludo. Los pantalones de oro duran dos segundos. Así que disfrutadlo mientras lo tenés puesto. Igual que el casco. El casco dura nada. Che, voy a vos, eh. Chavo, a la mierda. Vamos a la base de vuelta que es una bosta esto. Bueno. No hay nada, dice así. Solo porque sos vos. Absolutely nothing. ¿Qué hacemos? ¿Cómo volvemos a la base acá? ¿Tenemos que volvemos caminando? No me jodas. No, tiene que haber una mojolen por acá. ¿Qué hablabas? Bueno, espera. Y, eh, ah, eh. Ah, pero estás que duro, boludo. Sí. Perdón. Che, yo me voy a la mierda. Quiero ver si hay algo en el medio, viste. Yo me voy a la verga, coño. No jodas. Me voy a la mierda. Hijo de puta, vicio sin. El vicio sin colegio de varones. ¿Está bien así? Cantame, cantame. El varon, sí. El perotudo para el antorcha del lugar donde tenemos que ir. Yo no puedo creer. No, boludo. No veo nada. Necesito ver dónde picar acá. Bueno, vicio sin acá y un choto. Así que me voy. Hasta luego. A ver, chicos. Mientras yo termino de ver a ver si hay algo en el cuerpo. Qué carajo. El árbol este que está tocando el muñeco. Que me está tocando el muñeco. ¿Es parte de este mapa o es parte de otro? Es parte de este mapa, ponele. No sé, boludo. No importa igual. ¡Uh! Lo tira a la conche su madre. ¿A quién? A un chaboncín que estaba boludeando ahí. A un boludito. A un colegio. A un colegio. Yo estoy bajando y no hay nada, eh. Esto, ¿de qué? ¿De caca? ¿De qué es lo que este? Bueno. A ver. A ver si de pedo encontramos algo. Uh, mira. Tengo un hacha con poder de la pija, boludo. ¿Por fin de dos? Pega re duro. No sé qué onda. Pelotudo. ¿Qué me pega? Ok, acá es donde estábamos antes. Bien. Perfecto. Eso se llama subir al pedo. ¿Lo conocés? La frase... Está bueno. Es un clásico. Lo señor de Minecraft es un clásico. Lo señor de Minecraft es un clásico. Lo señor de Minecraft es un clásico. Exactamente. Es como si fuera... Messi. No sé. Exactamente. Es como... Es como uno de crudo y queso en pan negro. Es como Messi. Ah, nos faltó un hijo de Pooh. Ahí. ¿Dónde? Acá vení, pelotudo. No sé, está loco. No sé, está ese pelotudo. No, guarda, guarda que tenés un subnormal detrás. Pujalo. Acazo. Perfecto. Estaba el vicio. Estaba el vicio. Eso es un poder que me enseñó vicio. Acá hay algo, acá hay algo en el brazo. ¿Qué hay en el brazo? Se puede ir por adentro. Ibas a salir a donde estoy yo. Porque yo ya fui por ahí. Porque soy Messi. No seas Messi. Soy un adelantado a la época. Soy el mejor, el único, el más pelotudo. ¿Quién le dice eso, boludo? Yo le metí. ¡Acá! 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 ¡Vame las tetas! Esperá. ¡No! ¿Qué pasó? Unos aldeanos enanos. Adentro de una jaula. Y hay que liberarlos porque son un fallarmitos. No, no son enanos. Son del tamaño normal. Lo que pasa es que... No, son nenes. Son nen... Son enanos. Son bebés. Son bebés aldeanos. Ya son pelados de chicos. Mirá. ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! ¿Qué pasó? ¡Nada! Me tocaste el bloque y lo tiraste abajo. Yo estoy acá atrás, boludo. Mirá dónde estoy. No, estás en la... Liberamos al enano, boludo. Liberame al enano, vení. No, no quiero. A ver qué vende, a ver qué vende, vicio. El enanín que vende. Dame cosas, vení. Vení que no te voy a hacer nada. Acá. Vení, hijo de puta. No da nada. Porque es un nene, boludo. No lo hagas comercial. Pará. ¡Dale plata! No lo maté. No abusé del nene, boludo. Yo no abuso de ningún nene. Es un nene. Eso es un bully, boludo. Es un buggy. Soy. Che, boludo. No hay un choto acá. Qué onda este enero del orto. Bueno, vámonos para arriba. No, pará. Si sigue todo el cuerpo, boludo. ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de tu mamá. ¿No ves que sigue para abajo? Mirá. Bueno, a ver. Este vicio es un perdedor sin. Che, no encontramos ni un huevo en este capítulo. Ah, re que no hay que encontrar huevo. Pero no importa. Yo tengo dos acá entre las patas. Lo querés, te lo presto. Sí, no. Está todo colesterol. Ah, mirá. Acá, 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 acá. Llegué. ¿A dónde? La cabeza de un villager. Vení. Esperá, estoy en un problema místico. ¿Dónde estás, boludo? En un lugar re loco donde me quedé sin antorchas y no había un choto. Yo salí y lo encontré. En serio, me decí. Vi luz y entré. Che, por lo que veo, por cómo está escondido este, el witch puede tener el... Y te estoy diciendo, pero vos sos Messi, viste. Vení, ¿dónde estás? Acá, boludo. Aguantá. Aguantá que no puedo agarrar las antorchas. Ay, me dio la cabeza. Ay, la concha de tu madre. Estoy lleno de mierda. Yo también, boludo. Ahí está. A ver. Ahora sí. Ahora se terminó Messi. Ah, ¿dónde estás? Esperá. Estoy bajando por tu un camino que hay acá para bajar, ¿entendés? Y se acaba de terminar. ¿Qué le estás tomando? ¿Un juguito? Sí, una de esas. Una de especios. A ver qué hay acá. Una vez. Ah. ¿Qué le estás tomando? Retunto de theater. Pero pará, boludo. ¿Y dónde estaba esta cabeza de aldeano? Abajo de la mierda. Ahí nomás. Ah. Estaba acá. Ahí la voy a poner, eh. ¿La agarraste? Sí. Ponela, ¿dónde vas? Ponela, ¿dónde vas? Ponela. Acá, acá seguro. Villager. Y podemos terminar el capítulo acá, ¿no? Los retiramos victoriosos, viciosín. Viciosín. No, la puse atrás, la reconcha. ¿No ves que sos un cara de chota? No, no. ¿Qué tipo imbécil? Ahí. Dale. Ahí está. Menos mal. ¿Por qué estás girada a 360, boludo? Porque sos un tarado que no sabe ni poner una cabeza. La pusiste como al orto, ¿ves así? El tipo pegaba la figurita toda torcida. Figurín. Pegá la derecha. Pegá la derecha. Ahí está. Muy bien. Bueno, Negros. Hasta acá llegó nuestro amor en este Viernes de MierdaCraft. Le mando un beso grande a todos los que ir un boludo. Suscribanse a jugando con la tele. Sígueme en Facebook, Twitter y en Instagram. Y también a Viciosín en sus redes sociales. Suscríbase a Viciosín, Mese. Eso. Mesecín. Chau, Negros. Nos vemos la próxima. ¿Dónde está? Hasta luego. Hasta los huevos. Chau, eh. Ya, Piper. Chau, no, nunca lo. Chau, no, no, nunca lo hago. Sígueme en Twitter. Sígueme en Twitter. No, 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 no. Bueno, no, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!